Proclamación del Santo Evangelio En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús les respondió, Esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos Pero Él les responderá, No sé quiénes son ustedes Entonces le dirán con insistencia, Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas Pero Él replicará, Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal Entonces llorarán ustedes y se desesperarán Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios Y ustedes se vean echados fuera Vendrán muchos del oriente y del poniente Del norte y del sur Y participarán en el banquete del reino de Dios Pues los que ahora son los últimos serán los primeros Y los que ahora son los primeros serán los últimos Palabra del Señor El Señor corrige a los que ama Así pues aceptamos la corrección que Él nos da por medio de este pasaje Y así meditamos por medio de estos dos puntos El seguimiento del Señor es nuestro objetivo en la vida El seguimiento del Señor es siempre uno, siempre el mismo Y si en alguien podemos confiar más que cualquier cosa es en el Señor Porque Él es siempre fiel Él nunca nos falla Y nos pide a nosotros que le sigamos Que nos mantengamos fieles y constantes ¿Cómo hacer para perseverar en el camino del Señor? Hay que aprender a reconocer algunos principios básicos Que nos hace usar realmente la medida Y la evaluación perfecta para cada situación Esto ha de ser para nosotros como los prismáticos O nuestras gafas para ver el mundo Debemos observar y evaluar cada situación Optando por el camino adecuado El único que nos lleva a avanzar en las promesas de Cristo Ese debe ser siempre nuestro afán Nada dará el verdadero sentido a nuestra vida Como seguir al Señor Si el seguimiento del Señor es nuestro objetivo en la vida ¿Cómo saber? ¿Cómo reconocer que lo estamos haciendo? La clave en esta es presentarle siempre nuestra atención Oírle y hacer lo que Él nos manda siempre Pero veamos cuáles son estos principios básicos ¿Qué es lo que nos permite entonces discernir la voluntad de Dios en cada situación? Y así reconocer qué es lo que nosotros estamos haciendo El primero y más importante es tener en cuenta Fundamentalmente los dos mandamientos En los que el Señor resume la ley de los profetas ¿Cuáles son estos mandatos? El primero Amar a Dios sobre todas las cosas Y el segundo Amar al prójimo como a nosotros mismos ¿Lo que hacemos o lo que vamos a hacer Se ajusta a estos mandatos? Si no lo hace Hay que destacarlo de plano Si lo hace Hay que afrontarlo con firmeza y valor Aún cuando en este presente sacrificio Nosotros debamos de entregar todo Para reconocer realmente que estamos siguiendo a Cristo El camino para seguir a Jesús El Señor nos da aquí en este segundo punto Un consejo muy importante Para seguir el camino de la salvación La puerta estrecha Que difícil nos resulta actualmente para nosotros Entrar por esta puerta Si Es verdad Hemos generado toda clase de concepción del mundo En torno a lo que los demás hacen De acuerdo a las tendencias Valorando y justificando lo que hacemos Con tal de ganar una aprobación Cuando nuestro comportamiento es similar Al que la mayoría hace Nos sentimos simplemente respaldados Porque todos hacen e imitan lo mismo Esta vía nos dejó a un lado El juicio y el discernimiento Por las situaciones de consenso A la que estábamos acostumbrados antes Hemos declinado nuestra capacidad De discernir, de elegir, de opinar Que en gran mayoría Nos ayudaría a tener una identidad como personas Vivimos de apariencias De unos principios efímeros Y pasajeros en la democracia En nuestras decisiones Más simples y cotidianas Hemos dejado a un lado La razón de opinar ¿Qué pasó entonces con nuestra inteligencia? La libertad y la voluntad La hemos endosado a una voluntad Que es popular Hacemos todo lo que los demás quieren que hagamos Y entonces ¿Qué hacer? Si nosotros nos hemos vuelto esclavos Hemos endiosado a los demás Nosotros hemos dejado a un lado El verdadero sentido de vivir Y nos olvidamos completamente De que Dios nos dio la vida El camino que estamos siguiendo No es el que Jesús nos propone El camino que nosotros estamos siguiendo Es ancho Y Jesús nos propone Un camino que es angosto Si tal vez nos trae algún poco de sufrimiento Pero no nos va a hacer populares No nos va a llevar al púlpito real De nuestra vida Nuestra inteligencia, voluntad y libertad Se está perdiendo ¿Seguimos finalmente entonces modas? ¿Adoptamos entonces lo mismo que los demás hacen en su expresión? ¿Hacemos lo mismo? ¿Aspiramos a tener, comprar, gastar Como los demás? Todos queremos tener vacaciones Viajar Y adoptar un estilo de vida Lo que todos hacen Lo que todos dictan Por los medios de comunicación La publicidad Que se ha convertido realmente en un objetivo Para alcanzar nuestra supuesta felicidad Hemos descartado por completo los lentes Los parámetros De los cuales Jesús quiere que nosotros observemos Que veamos este mundo Es decir La última instancia en Jesús Que sería la fe El amor Por lo que Jesús quiere que nosotros Así queramos salvarnos Y encontrar en este mundo realmente Una felicidad Una riqueza que va más allá de los límites Esa riqueza está arriba En el cielo Necesitamos a los demás Sí, es cierto Pero recordemos Al único que necesitamos es a Jesús Porque Él es el camino La verdad y la vida Pero con mayúsculas Si queremos alcanzar riquezas Alcancémoslas en el cielo Allá arriba En la vida eterna Y como lo hacemos Con una simple palabra Seguirlo Oremos Padre Santo Desestabilizanos No permitas que nos alejemos Del camino que Cristo Nos ha señalado Danos valor Perseverancia Y fe Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Si este video Te ha gustado Bendícenos con un like Únete a nuestras redes sociales Y suscríbete A nuestro canal Somos Red Católica Que Dios nos bendiga en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén